Este video va para todas las viejas hijas de su puta madre, mal culiadas, que no me soportan, pero a la verga ahí las tengo, creando perfiles falsos para venir a verme a la verga, que les valga verga, yo no las hago en el mundo y ustedes solas se quitan el pinche sueño, duerman a gusto, miren yo me acabo de levantar, que yo me la pasé a toda madre el fin de semana, ahorita apenas vamos a hacer la botana, pero la neta, busquense algo, por eso las dejan a la verga a los vatos, porque se la viven al pendiente, que hueva wey, que hijos de su puta madre, tiene tiempo de andar metiendo mamadas, fíjate bien, así como me ves de tripona, panzona, oye, juda, que no te gustan mis piernas, no mami, yo no te puedo decir, putero de gente que realmente le gustan mis piernas, y así como me ves puta, así como me ves, no me provocas tus perras de inseguridad, no me llegan, porque gracias a Dios, tengo unas piernas, que así como no te gustan a ti, a la verga, tengo un chingo de gente que le gustan, y esto me produce perra, para que te duela, me produce, a lo mejor tu marido está inscrito en mi OnlyFans, y le encanta ver como se me ven las piernas, llenas de celuliti, porque tu vas de tener las patas de pollo a la verga, ya quisieran muchas viejas tener las piernotas a la verga, me gusta tenerlas grandes, grandes se pueden moldear, te puedes hacer lo que te de tu puta gana, pero como las vas a inflar, es mi pregunta, si tu estas frustrada por tus putas piernas, es tu problema wey, yo mis piernas, las amo, y no es que me quede de otra, mis huevos, me encantan perra, me encantan, me encanta ponerlas en el pescuezo, y no poner unas, que sienta que se los estoy poniendo los pinches hilos de las patas, que es de su puta madre, pónganse en que entretenerse a la verga, les encanta estar al pendiente, miren plebes, si fueran felices, si en verdad disfrutaran a la verga, si hicieran lo que les gusta, no estuvieran chingando a la verga, si las cogieran a gusto, pura verga, anduvieran perdiendo el tiempo, igual los caras de verga, si no los atienden y no los culan, ese no es mi problema, busquense quien los pise a la verga, que les metan todo el pinche pito, a ver si se les antoja, pero wey, si vives feliz, si vives a gusto, tu crees que vas a ver a los demás, te vale verga, cuando vives conforme con todo, pero en cambio, nomas estas frustrada, a cuatro putas paredes, esperando a ver a que hora llega el hijo de la verga, a ver si te trae dinero, puta, porque te tienen de la bolsa, y ay, ya llego para lavarle la ropa, no wey, es estupendo, busca solución en tu vida, no, yo mira al contrario, si yo quiero salir, salgo, si me quiero poner borracha, salgo, si quiero volver a salir, vuelvo a salir, yo no, yo no, 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 yo no vivo estresada, que porque, ay, mi marido no le gusta, yo no, yo no soy, yo no soy ese tipo de vieja, que tú eres, que tú acostumbras, que el respeto, el respeto se topa hasta donde lleguen los huevos, vea, pero pues, eso es otra cosa, yo no voy a un bar a estar como pendeja ahí con la cara de que, para que tiene una verga atravesada en el hocico, viendo, mira, ya viste como baila aquella, mira, ya viste como anda vestida, esas viejas hijas de su puta madre, si van a ir a tijerear, y no van a tragar alcohol, no van a divertirse, no van a ser ustedes, quédense a la verga en su puta casa, van a una fiesta a tragar, y a estar criticando, aprendan a la verga, a mí por eso me invitan a una peda, y si la vieja no toma, yo no tomo, porque yo no voy a ser, este pendeja de otra vieja, nomás van a criticar a la verga, amargarse a la vida, andar cuidando a ver, ay no, y luego andan queriendo cuidar el pinche dinero, cuenta separada, cuenta separada, yo voy, y si quiero invitar a mi amiga, le invito a la verga, yo no ando pidiendo cuentas separadas, esas mamás a mí me cagan, pero bueno, si van a ir a una fiesta, si van a salir, diviértanse a la verga, no se estén enfocando a andar allá, mira, y le queda feo el vestido, ustedes como que nunca salieron a ninguna pinche, vieron como me gusta ir a lugares así americanos, puedes ir encuerada, nadie se fija en ti, si tienes celulita y se te cuelga el culo, lo que sea, les vale verga a la gente, porque es la cultura mediocre de ustedes, y de nosotros los pinches mexicanos, que nomás viven chingando a la verga, y ahí andan de metiches, enséñense a ver, callar y mirar, otra cosa que me pusieron, oh, es que a tus hijos les da vergüenza, a mis hijos les da vergüenza pura verga la mamá que tienen, y yo tengo buena comunicación con mis hijos, ellos no se tienen por qué avergonzar de mí, ni yo de ellos, ustedes les enseñan a sus hijos el hipocresismo, ay, mira a su hijo, su hijo no se avergonza, tú eres adulta, wey, tú que les estás inculcando a tus hijos, eso deberías de inculcarles, a ver, mirar y callar, y no opinar, mis hijos pueden ver a quien sea cagando, y pura verga dicen algo, porque a ellos no les importa la vida ajena, ellos se enfocan en ellos, ahora, que les importa, ellos jamás se van a avergonzar, no los saco porque no, porque los tengo que sacar, quien me lo tiene que decir, yo lo puedo sacar el día que yo quiera a la verga, para que estén chingando luego, y si yo lo saco es porque yo quiero, no porque ustedes me tengan que decir, no, pues son tus cuentas, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes bloquear a quien tú quieras, tú puedes mandar a la verga a quien tú quieras, si no le gusta a la persona que te ve, que chingue a su madre, dice, no, que a tus hijos le da vergüenza, wey, si así criaste a tus hijos, que se avergüenzan de sus padres, yo como hija, yo no vivo para juzgar a mis padres, yo acepto a mis padres tal y como son, cada quien, wey, cada quien, enséñense señoras, las mujeres más hijas de su puta madre, enséñenle, enseñarle el respeto a los hijos, hacia los demás, que miren, callen y se callen a la verga todo el tiempo, no los enseñen a andar de metiches, mirando y criticando, enséñenlos a callarse, y más las que crean hombrecitos, enséñenlos a que tengan los huevos bien puestos, no anden con sus putas mamadas siempre, se pasan de verga nomás de criticonas, ya, cierren ese círculo.